Colombia es uno de los países con el mayor número de víctimas de minas antipersonal en el mundo. Según cifras oficiales, desde 1990 hasta septiembre de 2013, se han registrado 10.542 víctimas en el país. De ellas, 2.337, es decir, el 22%, han sido en Antioquia, siendo el departamento más afectado. La víctima en el lugar donde se accidente, normalmente es trasladada del sitio donde se accidenta a una institución de mayor complejidad. Entonces, inmediatamente la familia debe hacer la declaración en el Ministerio Público. Ahí ya inicia el proceso porque con la inscripción en el registro único de víctimas que lo hace la UARIP, se abre todo el abanico de posibilidades que tiene, pero es necesario ese registro. O sea, que es prioritario la presentación ante el personero para que el proceso siga. Además, necesita, por ejemplo, que en el primer centro de salud a donde llega la persona, le den una copia de la epicrisis o de la historia clínica para poder seguir solo su proceso de salud y cumplir con el requisito que necesitan las IPS o los centros de rehabilitación para hacer los recobros que tienen en el caso de salud. Para contrarrestar este alarmante panorama, en el país se han creado estrategias como el Programa de Acción Integral contra Minas Antipersonal de la Presidencia y la Iniciativa Ciudadana Campaña Colombiana contra Minas, que buscan garantizar la atención integral de las víctimas, el ejercicio de sus derechos y su inclusión socioeconómica. Es muy importante también asesorarlo porque hay otros temas que no son competencia directa de la ley, pero hay otros programas que también le pueden beneficiar. La idea es que la persona adquiera el suficiente empoderamiento y el suficiente conocimiento para que pueda, digamos, ejercitar ante el Estado su derecho, o sea, es convertirse en una persona que reclama porque sabe que tiene un derecho. Una efectiva asistencia a las víctimas de estos artefactos debe incluir atención física y psicológica, acceso a indemnizaciones y ayudas humanitarias, además de un apoyo constante en la inclusión socioeconómica de las víctimas.